SPRACK Siiii, tengo aquí la entrega para el señor Ed de 8 tanques de cola de dieta ¿Puede firmar aquí, por favor? ¿Cola de dieta? Eh, un minuto, no puedes dejar eso aquí, yo pedí... ¿Cola normal? Y a partir de ahí solo ha sido... ¡No, Tom! ¡Baja el taladro!